Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, vamos a continuar por aquí. He estado recogiendo un poco lo que necesitaba, básicamente lo del tema del pistón y esas cosas. Resulta que me he encontrado en hace hierro ahí al lado, ahora os voy a enseñar dónde. Después de estar buscando un montonazo y me he montado, por cierto, esta minicosa, ¿vale? Creo que la vuelta va a funcionar un poco peor, espero que no, que funcione bien. Pero bueno, me he montado un transporte rápido porque de verdad que me estaba empezando a aburrir ya de tener que caminar por aquí, ¿vale? Así que, bueno, pues me he creado la mierda esta, simplemente por ir un poquito más rápido. Bueno, los dos aldeanos, evidentemente los dos sacer han crecido ya, ¿vale? Ya están por aquí, ya están por aquí y ando por saco. Espero que no les echen de comer y que no les dé por procrear también ahí abajo porque si no me va a liar bastante el tema este. Y bueno, he recogido un poco de arena mínimamente, ¿vale? Para poder hacer un poquito de cristal. Voy a dejar ya esto por aquí, voy a dejar haciéndose el hierro y así ya una cosita menos que tengo que hacer luego después. Una tarea menos para el futuro. Así que nada, vamos a empezar con el sistema este. Me traje un cubo con agua, pero necesito también un cubo con agua. He dicho con lava o con agua, no sé. Bueno, el caso es que tengo un cubo con lava y necesito uno con agua normal. Joder, tío, estoy empanadísimo ahora mismo. Venga, vamos Ignacio, espabila cojones. Vale, vamos a ver. Vamos a coger esto, vamos a coger de aquí un poquito de agua, apañado. Vale, y la idea sería hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a bajar, vamos a meternos por aquí, por ejemplo. Vamos a bajar con estos señores. Anda, mira, un pequeñín. Vamos a poner esto aquí rápido entonces. Un pequeñín más, madre de Dios. Se nos está yendo las manos, esto copula muy rápido. No me da tiempo ni a preparar esto. Bueno, el caso es que vamos a colocar trapdoors en todo esto de por aquí arriba. ¿Vale? Y las vamos a ir colocando todas así. ¿Esto para qué es? Muy sencillo. Los pequeñines, ¿vale? Caben por este huequecillo y para todos los aldeanos, etcétera, etcétera, todo este tipo de objetos los toman como que es un objeto sobre el que pueden caminar, ¿vale? Y realmente cuando vayan a caminar encima de este objeto se van a caer. Así que la idea es simplemente crear a lo largo de... Bueno, a lo ancho, digamos, de alguna manera, de todo este entramado, crear un sitio para el que se puedan caer. ¿Se quita usted, por favor? ¿Que estoy trabajando? ¿Me deja trabajar? Vale, esto por aquí. ¡Quita, coño! ¡Pesao! ¡Quita! Ahí. Luego después haré tratos contigo, que seguro que me viene bien. Uno de los dos, fijo que me lo voy a cargar, ¿vale? Porque no me gustaría tampoco repetir demasiado el tipo de mercaderes. Y por cierto, me han faltado al final por aquí unas pocas. Lo cual no me gusta. Aunque sí que es cierto que esta parte de aquí, el frontal al menos, creo que habría que dejarlo tapado. O sea, realmente que por aquí no cayeran porque tampoco es necesario. Así que esto de aquí lo vamos a quitar. Que lo estoy pensando ahora mismo, me acabo de dar cuenta. Y se me acaba de romper el hacha. Y esto va a tardar ahora más tiempo de lo que me gustaría. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Siempre me tiene que pasar algo, así que... No pasa nada. Venga, vamos a colocar esto por aquí. Y la idea sería simplemente colocar unas corrientes para provocar que esto se vaya por donde nos interesa. Entonces, usted... Váyase para atrás, por favor. Y vamos a cerrar por aquí. Vamos a cerrar todo esto. No me llega la tierra, por supuesto. Y como he tirado los stacks que tenía de tierra, pues me toca pillar un poco más de tierra. No pasa nada porque esto va a ser... Va a ser cosa rápida porque simplemente la puedo coger de aquí atrás. Por ejemplo, que tenemos bastante... Bastante que además me viene bien quitar porque va a ser por aquí por donde voy a sacar los aldeanos. Así que puedo dejar una zona un poquito más despejada para poder irlo sacando por aquí. Así que perfecto. Bueno, ya os digo que... Bueno, en el último episodio... Esto evidentemente lo estoy grabando de seguida, aunque he perdido un poquito de tiempo. Porque ya os digo que he tenido que ir a... A coger todo lo que necesitaba del pistón y todo eso que lo tenía en la otra trampa. Y bueno, pues me he tenido que ir para allá a hacer todo esto. Y pese a ello... Bueno, pues aunque he tardado un poquito y te digo... Venga, voy a hacerlo ya todo de hoy. Ya de una. Ya todo de hoy. Bueno, quería hacerlo ya todo de una y quitarmelo de en medio. Y bueno, pues es un poco en lo que ando. Vamos a coger ya esta otra pala. Y vamos a bajar, por ejemplo, por aquí. Aprovechando que no hay ahora mismo nadie por esta zona. Esto... Bueno, aprovechando que no había nadie por esta zona, pues ya se me ha colado uno. Bueno, pues nada. Se la vi. El caso es que... Vamos a lo nuestro, ¿vale? Que es lo que nos importa. Vamos a colocar por aquí un cubete. Y la idea es que este cubo, pues simplemente empuje para acá. Veis que ya va empujando a los aldeanos, ¿vale? Y esto lo que va a hacer va a ser impedir que en un momento dado, pues... Cuando salga alguno de los pequeñines, se vaya para donde quiera. Sino que lo vamos a dirigir nosotros, ¿vale? Yo sí puedo salir por aquí porque evidentemente pues puedo caminar un poco más contracorriente. Y tú eres un cabronazo. O sea, te lo voy a decir con todas las letras. Eres un cabronazo. Y además no sé hasta qué punto me vas a venir bien. O sea, no sé si incluso debería de sacrificarte. Vamos a ver, 38. Y este me hace el intercambio por 39. Pues te vas a librar porque me das el intercambio por uno menos. Solo por eso. Vale, vamos a intentar meterlo por aquí. Aunque esto va a ser... Va a ser tarea de chinos, ¿vale? Porque hay que empujar aquí a este señor. Y diréis, ¿y por qué se le dice tarea de chinos o tarea de negros? Madre mía, qué racista. Bueno, pues porque realmente yo suelo decir... O que es una merienda de negros, ¿vale? Y es por un sentido objetivo, ¿vale? O sea, normalmente suelen tener hambre. Es una pena, pero es así. Y por eso se dice lo del tema de lo de la merienda de negros. Eso va, para allá. Y luego después lo del tema de trabajar como chinos. ¿Por qué? Es que trabajan un huevo. O sea, no sé si habéis visto alguna vez un chino cerrado. Pero es una leyenda. O sea, eso no existe. Trabajan 24-7. Esto de aquí abajo hay que taparlo, ¿vale? Porque por aquí se pueden colocar... O sea, se pueden colar los pequeñines. Y no me apetece para nada que se me cuele por aquí ninguno. Así que lo acabaremos tapando. Voy a colocar esto simplemente por aquí un poco. Por ir haciendo un poco perimetro, ¿vale? No tiene más historia. ¿Vale? Así, simplemente. Vale, entonces ahora vamos a poner otro cubete. Que lo vamos a poner al otro lado. ¿Vale? Lo vamos a poner por este lado de acá. Que de hecho lo podemos colocar sin siquiera tener que entrar. Porque lo puedo hacer desde aquí. Y ya está. Ahora ya viene para acá la otra corriente. Y ahora lo que necesitamos es básicamente poder empujar a estos dos que ya han procreado por aquí otra vez. O sea, esto es muy fuerte. ¡Ay! Necesitamos que salgan por este huequecete de aquí, ¿vale? O sea, por aquí por el centro vamos a hacer un agujero y vamos a hacer que bajen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Me voy a venir para acá. Voy a hacer lo primero de todo por aquí. Mi agujero. ¿Vale? Por el que no se van a poder colar. Porque no tienen fuerza suficiente para poder atravesar esta corriente. Esto viene para acá. Y ahora simplemente desde aquí lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, espérate un segundo. Perdón, perdón, perdón. Sal. Voy a poner esto aquí. Cógete esto. Se me va a hacer de noche, tío. Espérate, voy a ir a dormir y hago esto, ¿vale? No os preocupéis. Esto se va a quedar hecho hoy. O sea que no hay problema. No hay problema. Lo vamos a poder dejar hecho. Venga, tío. Que ya es de noche. Déjeme usted dormir. Vale, listo. Entonces, vamos a bajar simplemente un bloque más. Eso que hemos hecho. Voy a hacerme... Aunque es completamente useless, ¿vale? Pero voy a hacerme un segundo cubo. Porque voy a necesitar dos realmente. Y así no tengo que andar entrando y saliendo. Que me da bastante rabia. Pero bastante, además. O sea, no os hacéis una idea. Esto de tener que andar que entro, que salgo, que entro, que salgo. Es una cosa que me da bastante por culo. Bueno, pues el caso es que, como os digo. He creado lo del tema este. Lo de la vagoneta y tal. La especie de montaña rusa esa. O mini montaña rusa. Por una sencilla razón. Y es que a la larga lo vamos a necesitar. O sea, si voy a hacer por aquí cerca... Vale, buena esa. Qué leche. No era esto lo que quería. ¿Lo puedo hacer así? Realmente. O sea, no... Porque esto va a seguir entonces empujando la corriente. No estaría mal. A ver. Qué leche, tío. No puedo pasar contigo. Quítate, por favor. Qué estorbo. Vamos a entrar por otro lado. No, anda. Ay, madre de Dios. Cuando le da por incordiar. Como incordian, eh. Son magos del incordie. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir para acá. Y vamos a intentar tirar desde aquí. Vale, ya está. Vale, entonces mi idea es simplemente bajar esto. Así. Y ahora generar una segunda corriente. ¿Vale? Así que esto vamos a quitarlo. Ahí. Y ahora ya está. Esto lo quitamos también. Y ahora ya os vais vosotros, aunque sea, a tomar por saco. ¿Vale? Por aquí vendría esta corriente. Aquí tendríamos que poner otra corriente. Que sería la que los empujaría aquí al centro. Vamos a ver si puedo pasar al otro lado. Y estas corrientes son corrientes seguras. ¿Vale? Porque por aquí no se van a morir por ahogamiento ni nada por el estilo. Aparte que supuestamente aquí van a estar los pequeñines. No van a estar los grandotes. Así que con más razón. El tema de que no haya que hacerlo esto con mucha altura. Sino que esto realmente debería de continuar desde aquí. Este bloque así. Vamos a quitar de aquí este cubo de agua. Un segundito. Para que se actualice la corriente. Ya estaría. Ya podemos ponerla de nuevo. Esto llegaría hasta aquí. Correctísimo. Y ahora ya simplemente desde aquí pondríamos la otra corriente. Y esto vendría a coincidir aquí en el centre T. Que ya veis que por aquí efectivamente en este centro coinciden. En este centro en el que coinciden. Ahora sí vamos a bajar un par de bloques. Si me dejan. Vale. Y vamos a ir hacia abajo. Lo siento. Ahí. Ya está. Esto va a hacer que como veis los empuje hacia ese lado. Y ahora podemos sacarlos por el otro lado que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a ir un poquito para acá. Voy a volver a salir. Espérate un segundo. Que me he equivocado de tecla. Ahí. Vale. Perfecto. Y ahora la idea sería simplemente pues traerlos desde este punto central pues para acá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. La idea es meterlos un par de bloques. O sea que realmente por aquí ya los vamos a dejar que empiece la subida. Y desde aquí vamos a empezar nuestra escalinata. Me he traído solamente ocho bloques de roca. No entiendo muy bien por qué. Aunque esto lo podíamos hacer de cristal y así los vemos como suben y ya está. Total. Ahora mismo tengo bastante cristal. O sea que no estaría mal hacerlo de cristal. Hasta incluso. Así que vamos a poner esto por aquí. Y esto sería simplemente pues ir haciendo por aquí una columna. Vale. Vamos a subir cinco bloques. Así que contamos uno, dos, tres. Vale. Sería uno, dos, tres, cuatro. Este sería el quinto ya. Vale. Incluso podríamos meter algún bloque más. Por seguridad. Incluso. Vale. Entonces podemos hacer por ejemplo uno más. Vale. Y la idea aquí es simplemente pues colocar corrientes para que esto suba. Lo podemos hacer también con soul sand. Que sería otra opción. No sería un problema. Esto vamos a ponerlo con dos de alto. Dos de alto. Dos de alto. Y la idea es que esto pues nos los empuje hacia acá. E incluso. Uno más. Buena esa. Buena esa. A ver quítame este bloque. Un segundito. No me gustaría gastar. Fíjate tú. Vale. Y vale. Ya está. Vale. Entonces. Esto vendrían para acá. O sea por aquí subirían. Vale. Y por aquí simplemente pues los empujaríamos hacia adelante. De tal forma que acaben cayendo. En nuestra zona. Vale. Que sería aquí delante. Vale. Esto van a caer desde aquí. Aquí delante. Y simplemente lo que vamos a hacer va a ser el selector aquí delante. Vale. Entonces. ¿Cómo va a ir lo del tema este del selector? Creo que estoy colocando ya bloques de más. Vale. Es posible. Vamos a hacer aquí esto. Vale. Entonces la idea es que por aquí van a subir. Van a caer aquí dentro. Aquí le vamos a colocar una trampilla. Y aquí. Lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestra trampa. Vale. ¿Cómo va a ir lo de la trampa? Muy sencillo. Vamos a ir para allá. Otro bloque más. Vale. Perfecto. Esto lo voy a quitar un momentito para poder salir. Tal que así. Ahí abajo es donde vamos a colocar la lava. Y aquí vamos a colocar un pistón pegajoso. ¿Vale? Ese pistón pegajoso lo que va a hacer va a ser simplemente poner un bloque de tierra. Que lo va a colocar hacia este lado. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí por ejemplo. ¿Vale? Y fijaos porque es una tontería como un castillo. Un bloque. Ahí. ¿Vale? Y este bloque aquí. Perfecto. Ahora vamos a salir de aquí. Vamos a poner esto. Vamos a poner nuestro cubo de lava. Ahora sí. ¿Vale? El cubo de lava va ahí abajo. Y la idea es que nuestro pistón esté activo en todo momento. ¿Vale? Y va a estar activo por medio de una palanquita que le va a dar corriente. Tengo que ir a por redstone para tapar esto. Así que voy a ir en un momentito. Y ahora termino el proceso. Un segundo porque parece que tengo un poco de hambre ¿verdad? Me da un poco la sensación. ¿Vale? Aquí creo que el resto no dejé. En esto de aquí. No. Tengo simplemente los carteles. Que por cierto llevaba yo más carteles encima porque los he cogido de donde estaba la trampa. Que puse carteles. Evidentemente hice carteles para cuando hicimos la trampa de arañas. Oye ¿por qué me voy a ir andando? Yo soy imbécil. Yo soy imbécil. Tengo aquí una vagoneta y un sistema muy bien hecho y muy preparadete. Vamos a ver si llega porque de este lado no lo he probado ¿vale? No sé si va a llegar hasta el final del todo. No sé si lleva potencia. Pero si la llevara pues estaría bastante bien. Que espero que sí. Y parece ser que sí. Perfectísimo. ¿Vale? Pues ya está. Ya podemos ir de lado a lado súper rápido. Y esto sobre todo pensado por el tema de los gigantes ¿vale? O sea los golem. Cuando los tengamos que hacer pues me gustaría poder ir rápido. Así que esto no lo vamos a llevar. Me gustaría tener una palanca. Aparte de la que tengo. Vale. Bueno. Entonces. Había que hacer el chiste. Bueno. Vamos a ir para allá. De nuevo. Y vamos a hacer el tema este. ¡Ping! Esto es una maravilla. O sea no me digáis la cantidad de tiempo que ahorramos con esta mierda. O sea es maravilloso. Es jodidamente maravilloso. De hecho debería colocarle alguna más de oro. Porque al principio parece como que va un poquito lento ¿vale? O sea que habrá que ponerle por allí algo. Bueno. A lo que íbamos. La idea es simplemente que esto tenga por aquí un poquito. Un polvete de reston o algo por el estilo ¿vale? Para poder mantener esto encendido o apagado según nos interese ¿vale? Entonces la idea sería que esto traiga por aquí por ejemplo el polvete de reston. A ver como lo hago ¿vale? Para dejarlo un poco chulo ¿sabéis? Porque no me gustaría que estuviera esto de cualquier forma. Me apetece que se vea guay. Así que no sé hasta qué punto. Esto va a transmitir solamente a un bloque. A lo mejor si le pongo un bloque de reston debajo. Sí que me sirve. O sea si yo pongo un bloque de reston aquí. Y le paso la corriente al bloque. No lo tengo muy claro. Esperad un segundo ¿vale? Vamos a pensar esto bien. Porque ya sabéis que si no luego después me hago unos putos líos con la reston que lo flipo y no me interesa. Vamos a ver. La idea es simplemente tener aquí como la palanca de la placa placa. Ya está simplemente ¿vale? Entonces el mecanismo debería venir por aquí. Ahí está ¿vale? Y esto estaría cerrado. Mientras que esté cerrado todo bien. Entonces para evitar que esto se vea por aquí. Que no me apetece. La verdad que se esté viendo. Lo que vamos a hacer va a ser bajar esto un bloque. Y lo voy a tapar todo ¿vale? O sea esto lo vamos a hacer por aquí. Y lo único es que no sé si aquí abajo le va a dar corriente ¿vale? Vamos a verlo. Porque no estoy seguro de si esto va a interactuar de esta forma que yo quiero ¿vale? Vamos a verlo. Funciona. Perfectísimo. Vale pues ya está. Pues entonces mientras que esto está así. Por aquí no se va a ver absolutamente nada. No se va a poder caer el aldeano ni nada de nada ¿vale? Y esto pues sería taparlo. O sea para que no se vea el mecanismo. Pues esto podríamos coger por aquí por ejemplo y tapar. Bueno. Un poco igual. Lo podemos hacer así. Y ya estaría. Ya está nuestro mecanismo para poder matarlos. Ya está ¿vale? Va a ser simplemente eso. Entonces ahora ¿qué me haría falta? Muy sencillo. Pues lo que me hace falta. Va a ser colocar el tema de la subida. De la corriente esta. Que podríamos hacerla perfectamente. Esto vamos a cerrarlo. Tal que así. ¿Vale? Podríamos hacerlo perfectamente para que el aldeano que tenga que subir hasta aquí. Eh... Suba con una... Con una soul sand. Lo podríamos hacer con una soul sand y que suba hasta ahí. Porque realmente lo que a mí me interesa. Esto lo he cerrado y soy imbécil. Porque no debería haberlo cerrado ¿verdad? Este de aquí al menos no. Este es el que no. Vale. Ok. Ya está. Tampoco ha sido para tanto. No ha sido tan grave. Tal que así. ¿Vale? Entonces por ahí va a salir el aldeano y va a venir a caer aquí. Y una vez que caiga aquí. ¿Vale? Pues simplemente se va a quedar aquí esperando. Aquí no va... No va a poder pasar hasta que nosotros quitemos la puerta. Voy a hacer la puerta en un momento. Ya de paso me preparo para dormir. ¿Llevo madera? Pues no llevo madera. Tengo que volver a por madera. Bueno. No pasa nada. Porque ya digo que ahora el camino lo vamos a hacer bastante rápido. Porque tenemos ahí nuestro... Nuestro sistema. Lo que... Lo que sí es que lo de la subida quizá lo haga con... Lo haga de esa forma. Mejor que como lo tengo hecho ahora mismo. Míralos. Ahí están como tontorrones. Tontorrones. Y... Yo creo que sí. Vamos a utilizarlo de la Soul Sand. Yo creo que estaría guay hacerlo con Soul Sand. Porque ya que han implementado eso. Pues vamos a utilizarlo. Porque aparte tengo Soul Sand. Y ya de paso pues cojo... Que no sé si tengo alguna puerta hecha. Si no tengo puerta hecha. Pues cogemos otra y ya está. Y ya veis que es que ahora tardamos dos puñeteros segundos. O sea es que así da gusto. Vale que le estamos dedicando tiempo a todo esto. Que estoy perdiendo entre comillas bastante tiempo. Pero también se está quedando todo guay. Y como a fin de cuentas esto no es tanto el llegar. Sino el progreso digamos. Pues yo que sé. Vale tengo por aquí Soul Sand. Realmente solamente necesito uno. O sea que... A ver. Uno. Ya está. O sea para no llevar ahí 15.000. Que no me hacen falta. Y lo del tema de la puerta. Pues no tengo ninguna puerta. Tengo vallas. Pero no tengo puertas. Así que... Bueno podemos coger... Me voy a llevar las vallas también. Ahora veréis por qué. Y... La puerta la voy a tener que hacer de estas. Me da un poco rabia. Porque voy a tener que hacer... La puerta de un material distinto. Pero bueno. No pasa nada. A ver. No sé si esto era así y así. Puerta. Vale. Perfecto. Joder. A la primera macho. Vale. Pues entonces voy a hacer las vallas ya con este material. ¿Vale? Me apetecía hacerlo con el otro. Pero voy a hacerlo con este. Creo que con 8 tengo suficiente. Esto sería así. Y así. Y esto así. ¿Vale? 3 vallas. Y 3 más. Que hacen 6. Y listo. Papeles. Ok. Vamos a tirar de momento esto. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a guardar por aquí lo que no nos vamos a llevar. ¿Vale? Que va a ser básicamente todo lo del tema este. El tema este. El tema este. ¿Vale? En principio ya está. Todo lo demás. He hecho carteles. Y al final creo que no los voy a utilizar. O sea. Bueno. Sé seguro que no los voy a utilizar. Pero bueno. No pasa nada. Se quedan hechos. Por si acaso los utilizamos para otra cosa. Pero realmente lo de los carteles. Más allá de utilizarlo como propio cartel. Ahora ya no les veo tanta utilidad. Sinceramente. O sea. Antes sí que eran como muy interesantes. Porque los podíais utilizar para el tema este. Lo de las corrientes y tal. Pero a día de hoy tampoco es tan necesario. Sinceramente. Vale. Entonces. ¿Cuál es la idea? La idea es simplemente vamos a colocar aquí la puerta. Para que no puedan salir. ¿Vale? De esta forma que se queden por aquí. Buena esa. Ahí. El retrasito. Así. Vale. Perfecto. Entonces esto no lo van a poder pasar. Se van a quedar en ese lado de ahí. Y así puedo decidir. Si me interesa el aldeano o no. Viendo los intercambios que tenga. ¿Vale? Eh. Dicho esto. Por aquí. Hacia adelante. Creo que sí que se pueden salir. ¿Vale? O sea. Por aquí hacia adelante. Sí que podrían salirse. Así que vamos a cerrar luego después esto. Bueno. De hecho lo podría cerrar ya. Porque realmente lo único que voy a. Que voy a salir por aquí. Voy a ser yo. ¿Vale? Así que esto estaría. Ahora por aquí me espera una pequeña caída. Así que vamos a intentar colocarnos un bloque ahí. Por ejemplo. Para frenar un poco. Tal que así. Perfecto. Y ahora la idea sería simplemente. Pues colocar la soul sand aquí debajo. Y colocar el agua. ¿Cuál es el problema? Que no me traigo el agua. Porque. Porque soy imbécil. Y ya está. Venga. Pues coloca esto. Y vamos en un momentito. A por agua. ¿Vale? Que me hace falta. Para lo del tema este. Lo de la subida. Eh. Tendremos que hacerlo como la otra vez. O sea que. Habrá que colocar un cubete de agua. Por cada cubo. O sea. Por cada nivel. Y en principio. Creo que por tanto. Voy a necesitar un total de. ¿Te puedes actualizar? Bueno. Pues nada. Ya se actualizará ese bloque. Eh. O sea. Uno por cada. Por cada bloquecito de soul sand. Que no os interesa. Lo bueno que tiene. Que una vez que lo haga la primera vez. Pues ya está hecho. ¿Vale? O sea que tampoco. Tampoco es tan problemático. Eh. Vamos a coger esto. Luego después que no me equivoque. Picando. ¿Sabéis? O sea. Que no me vaya directamente al pozo. A ver. Dos. Tres. Cuatro. Ya están aquí. Y. Cinco. Buena. Este bloqueo aquí. Lo quitamos. Vamos a poner aquí entonces. La soul sand. Que no me voy a dejar. Porque están estos señores aquí. Dando por saco. A ver. Que han crecido ya todos. Por cierto. A ver señores. Por favor. Quítense. Venga. Estoy por cortar las corrientes un momento. Porque es que si no. Esto es un. Un no parar. De. De señores por aquí. Incordiando. Además que creo que no. Voy a poder ni salir de aquí. O sea. Nos vamos a quedar a vivir en este sitio. A ver. Quítame esto. Y quítame esto. Así. Un poquito hacia el lado. Venga. Ahí te has quedado amigo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Vamos a intentar ir por este lado. Ya está. Y quito corrientes. Quito corrientes. Porque es que de verdad. Que si no. Esto es un. Sin parar. Vamos a ver. Quítame esta corriente aquí. Aquí ya se relaja esto un poco. Y quítame la otra corriente también. Venga tío. Quita. Por favor. Que me pones muy nervioso. Como estas corrientes las puedo poner desde arriba. Es simplemente cuestión de quitar el bloque. Y ya está. Esto lo podemos dejar quitado. Y luego después desde arriba pongo la corriente. Y listo. Y esto fuera. Vale. Ya está. A ver. Necesito que se vayan. Todos. Todos. Fuera de aquí. Por favor. Rápido. Venga. Arreando. Ahora hay farmers aquí para aburrir. Después de todos los problemas que pensaba yo que me iba a dar esto. Ahora hay farmers para aburrir. A ver. Ah no. Es un flechador. Y este sí es farmer. Flechador. Buen nombre. Sí señor. Un bowman. ¿No? Sería. Un arquero realmente. Venga a ver. Dios santo. Os lo prometo. Es horroroso. Si tuviera un... Venga. Ya está. Ya está. Ya se ha quitado. Se ha quitado. Se ha quitado. Apártate. 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 Ya está. Vale. Quitamos este bloque. Ponemos este bloque. Ya está. Y ahora ya está aquí. Hacia arriba. Vale. Y me faltaría por quitar a este señor de aquí. Si me dejara. Quítate. Coño. Uf. Dios. Por favor. Que no quiero perder reputación con vosotros. Pero necesito que te vayas aquí a tomar por saco. Uf. Madre mía. Si fueran vaquitas o algo que les podría decir moveos. Pero es que son absolutamente imbéciles. O sea. A unos niveles de imbecilidad. Tan extremos. Vamos a darle dos segundos. A ver si se quiere mover. Porque es que si no. No tengo nada que hacer. O sea. Si este señor no se va de aquí. Voy a quitar por aquí un poco. Así. Ya está. Vamos a moverlo. Venga. Quita. Quita. Ya está. Venga. Ala. Ahí te quedas. Vale. Entonces ahora la idea sería simplemente por aquí. Colocar uno. Vale. Ya está. Perfecto. Vale. Pues entonces. Sí que tenemos que colocar aquí carteles. Vale. Necesito colocar un par de carteles aquí delante. Para evitar que esa corriente se mueva. Así que. Vámonos. Vamos a salir un momentito. Voy a coger un carteloide. De los que tengo aquí. Y ahora vamos y terminamos eso. Hacer esto con aldeanos por aquí ya. Uy. Me llueve todos los carteles. Dios mío. Tercer viaje que doy. Menos mal que esto es rápido. Vosotros imaginaos que esto tuviera que estar haciendo la pata. Al final sí que voy a utilizar un cartel. Fíjate tú. Después de decir que no los iba a utilizar. Y estar a puntito de cogerlo. Que es lo peor de todo. Que es lo que más me jode. Ay. Mi madre. Por esto. Me he encontrado. A. Algún zombie. Aquí dentro. Por dejarme desabierto. Pero bueno. ¿Os podéis creer que no veo los carteles? Estaban aquí. Pero ahora no los veo. No me digas que los llevo encima. Los llevo encima. Es que soy imbécil. Pero imbécil a unos niveles. Uy. 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 Dios mío. La paguita que me merezco. Uy. Venga. Vámonos. Jesús. Vale. Hace falta alguna más de oro por ahí. Evidentemente. Y no me traigo piedra. No pasa nada. Vale. Pero esto debería de cerrarlo con piedra. Pero bueno. Pues no va a ser hoy. Venga. Tengo que pasar ahí adentro otra vez. Así que. Vamos a pasar por aquí por ejemplo. Tal que así. Venga. A ver. Quita. Aparten. A ver cómo hacemos esto. A ver. Uno quitado en medio. Y este no lo voy a poder mover. Bueno. El caso es que necesito que la corriente como tal. Venga a parar aquí. Incluso necesitaría que se parara aquí abajo. Tal que así. Vamos a ver si esto funciona así. Vale. Vale. Y necesitaría un tercer cartel entonces a lo mejor por aquí. Vale. Ese ya lo tengo ahí entretenido. Vamos a por otro par. A ver si puedo salir de aquí. Ah. Tengo otro. Espérate. Vamos a probarlo. A ver si puedo ponerlo así directamente. O tengo que colocar... Vale. Sigue subiendo. Perfecto. Esto va bien. Va bien. Se mantiene arriba además. Así que bastante bien. Vamos a salir de aquí. Ya digo. Disculpadme si voy un poco lento. No me gustaría ir tan lento. Pero de vez en cuando... Pues eso. A lo mejor me pongo a hacer algo. Y no funciona exactamente como tenía previsto. Y eso pues me retrasa. Me retrasa un poquito. Aunque sea levemente. Pero me retrasa evidentemente. Pero bueno. No pasa nada. Porque bueno. Pues así tenéis un poco más de vídeo. No sé. Yo particularmente soy de los que considero que... Hay vídeos que... A veces... Digo. Joder. Pues si hubieran metido un poco más de vídeo. Me lo hubiera pasado mejor. ¿Sabéis? En ese plan. Vale. Esto ya se puede poner por aquí. Vale. Esto se puede poner... Aquí. Y... El último. ¡Oh! He fallado. He fallado con el último, tío. ¡Qué jodienda! Porque ahora nos hemos quedado aquí pillados. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, amigo? Porque ahora no puedo colocar ni cubos ni nada. Genial. Venga. Podemos quitar tres cubos, por ejemplo. Vamos a intentar bajar. Ahí. Vale. Me encantaría poder hacer esto sin este señor. No os imagináis a qué niveles. Pero bueno, vamos a dejar puesto uno más. Y mirad. Incluso si te lo puedes ir llevando para arriba, pues casi que mejor. ¿Sabéis? Métete ahí. Vale, venga. Hasta luego. Y desde aquí no seré capaz de poner el que me falta. Ay, casi. A ver si me quedo aquí. A ver si puedo. No parece que haya funcionado ese, ¿verdad? Venga, quítalo. Porque no parece que ese haya funcionado. No sé si es porque lo he colocado desde abajo o por qué. Pero ese último no ha funcionado. Bueno, vámonos. Vamos a colocarlo desde fuera y ya está. Que no pasa nada. Incluso puedo subir y hacerlo desde el otro lado. Sin problema ninguno. Dejándome la puerta cerrada. Y aunque se escape alguno de estos, que es que me la pela. O sea, ya veis que a nivel de eficiencia funciona que te cagas. O sea, esto es un locurote. A ver cómo funciona. Vale. Este de aquí hay que taparlo. Ahí. A nivel de eficiencia, desde luego, esto funciona muy, muy bien. Vale. Ahí. Venga, ahí vamos a subir. Venga, ahí vamos a intentar desde aquí ser capaces de colocarlo donde me interesa. Que yo creo que, con un poquito de suerte, si dejaran de pegarme cabezazos, podría ponerlo ahí y podría ponerlo aquí. Y ya está. Ya están arriba. Vale. Ya puedo bajar. Tranquilamente. Y cerrar esto. Y nuestro sistema, en principio, por ahí, ya funciona. Ahora lo único que me falta es colocar una corrientita aquí para que los empuje hacia delante. ¿Vale? Es lo único que falta. Para eso vamos a colocar un cartel y detrás del cartel, pues, vamos a colocar otro para que lo empuje. Voy a perder un poco de cristal, eso sí. Pero bueno, es necesario. Bueno, ya está. Vamos a venir por aquí. Y la idea sería simplemente colocar aquí detrás. De hecho, lo puedo hacer desde aquí, creo yo. Sería colocar una corriente desde este lado. ¿Vale? Para que los empuje hacia allá. Aunque no sé si eso... Es que, evidentemente, si no los empujo, estos se van a quedar aquí perpetuos. ¿Vale? Entonces, no me interesa que se queden ahí. También esto. Este de aquí hemos dicho que sí que era necesario. ¿Vale? O sea, este ahí puesto. Ya está. Ya se queda por aquí esto hecho. ¿Vale? Y entonces la idea sería simplemente hacer que estos caigan. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí. Y vamos a subir un momentito. Y vamos a comprobar estos. Cómo podemos hacerlo para que esta corriente empuje hacia adelante. ¿Vale? La idea sería colocar aquí un cartel para que esto no salga hasta aquí. Bueno, de hecho, el cartel lo podemos colocar aquí, por ejemplo. ¿Vale? Para que no caiga. Y no me joda la lava, en el caso de que sea necesario. Y ahora lo que me faltaría sería mirar aquí detrás. Que, evidentemente, lo tengo un poco complicado. Pero sería colocar, por ejemplo, pues aquí uno de estos. Un cartelillo. Y colocar esto así. ¿Vale? Ya están empujados y ya están aquí. O sea, bien. Vamos bajando. Espérate que me he quedado bloqueado. Ahí. Toma, hostia. Y ya estaría. Vale. Y ahora el problema es que no veo para poder salir de aquí. Y me da un poco miedo porque... A ver si le voy a dar donde no debo. Vale. Este está aquí. Buena cagada. Buena cagada. A ver, un segundo. Espérate. Que no es este bloque. Es este. Vale, eso sigue funcionando. Así que no hay problema. Y... Intentar escabullirme por este lado, ¿vale? Así. Ahí estamos. Vale. Ya los tengo dentro. Vale, entonces la idea es simplemente que caigan aquí. Y ya desde aquí, pues mirad a ver qué son. Pues este es un granjero que me cambia por 21. Y este un sacer por 38. Y ya a partir de ahí, como esto supuestamente lo vamos a tener actualizado. O sea, que vamos a estar haciéndolo de uno en uno. Pues sería simplemente ir viendo cómo almacenarlos. Y ya estaría. Vamos a coger dos cubetes estos. Esto me lo vas a poner aquí. Y ahora ya simplemente es colocar un cubo en este lado. Que para eso, pues voy a bajar uno. Simplemente. Así. Ya por este lado los voy a empujar hacia ese centrete. Y lo único malo, pues que estos cuatro, pues... Pese a todo, los voy a matar. Vale. Es lo único negativo de toda esta situación. Venga, hasta luego. Ahora ya los empuja por aquí. Estos deberían de sentirse atraídos ahí al centro. Pero parece que no lo hace. Porque me faltaría a lo mejor colocarle una corrientita por aquí o algo, ¿no? A ver, un segundito. Vamos a mirarlo. ¿Por qué no entran ahí? ¿No entran por los carteles a lo mejor? A ver, esto empuja. Y estos deberían de ir ahí. A lo mejor es porque como hay dos... Se empujan el uno al otro o algo por el estilo. No lo sé. Me imagino que funcionará mejor cuando solamente haya uno, pero... No obstante, yo creo que sí que deberían de entrar. En principio. Siempre podemos intentar buscar que esta corriente sea un poco más fuerte. Ahí. Estos es que están bloqueadísimos ahí. Voy a mirar por el otro lado, ¿vale? Vamos a subir. Pero bueno, ahora. Que no podía salir. ¿Vale? Y me faltaría mirar por este lado entonces a ver qué es lo que ocurre. Estoy seguro que es una tontería. Porque normalmente este tipo de cosas suelen ser alguna tonta. ¿Veis? Simplemente que estaba chocado el uno con el otro. Y lo único que ahora eso no lo empuja. Así que siempre podríamos coger en un momento dado y hacer que esta corriente se metiera un poco también allí. A base de colocar a lo mejor por aquí unos carteles y colocar una corriente más en el centro, ¿sabéis? Vamos a hacer esto, por ejemplo. Tal que así. Por el otro lado podríamos hacer lo mismo. Usted metase ya ahí. ¿Vale? Vamos a colocar entonces aquí este otro cartel. A esa altura. ¿Vale? Esto se queda sin corriente. Ustedes váyanse para arriba. ¿Vale? Porque parece que se atrancan aquí un poco. Entonces esto, a lo mejor lo que podemos hacer es simplemente poner un... O sea, ponerlo más... A ver. A ver si puedo hacerlo, ¿vale? A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago porque esto me lo voy a cargar un momentillo. Probablemente. Muy correcto. Pero vamos a poner aquí esto y ya estaría. ¿Vale? Entonces la idea es simplemente que por aquí entren y se vayan para arriba. Me imagino que esto con los pequeñines funcionará mejor. A lo mejor es simplemente cuestión de eso. De que como esto ahora mismo lo estamos haciendo con los grandotes. Pero los grandotes a lo mejor funcionan un poco diferente. En ese sentido. Y también que esto se quede aquí como en un espacio. Que este espacio lo tiene que salvar cada uno de ellos. Y eso no me gusta especialmente. Porque se queda aquí como un espacio que dices ni fu ni fa. O sea, y esto no empuja hacia allá tampoco. Así que no sé. A lo mejor... Yo os digo. Si hiciéramos por aquí algo de esto. Un par de carteles. Y pusiéramos ahora aquí en el centro una corriente que empujara hacia allá. Esto a lo mejor cerrarlo así. De esta forma que llegue hasta aquí. Y haya otra corriente que lo mueva. Vamos a probarlo, ¿vale? No lo sé. No lo sé si eso así funcionaría. Pero bueno, es por darle un poco de forma a esto. Porque técnicamente, como hemos cambiado el sistema, lo hemos hecho con Soul Sand. Funciona un poco distinto en ese sentido. Vale, esto viene para acá. Pero se ha creado agua infinita. No me sirve. Y ahora de hecho sale agua de allí. Buena. Ahí. Vale, perfecto. Pues no me sirve. Fíjate tú. No me sirve esto. Se va a tener que quedar ese huequecillo de ahí. No me gusta especialmente ese hueco. Y esto es que me gustaría de alguna forma crear otra corriente que lo moviera hacia allá. A ver. Tápame eso un segundo. Y ponme aquí una corriente. Pero claro, es que esta corriente la convierte en agua infinita. Porque hay agua ahí y lo convierte en agua infinita automáticamente. Y no debería. Porque simplemente debería de poner un bloque aquí, ¿sabéis? O sea, no debería de juntarse con aquello. Pero como el funcionamiento de la Soul Sand no lo conozco en ese sentido. Pues nada. Pues esto se va a quedar tal que así. Y nada. Pues simplemente por aquí. Pues cuando lo vean oportuno. Pues que entreno hacia allá. Y ya está. Y aquí simplemente se va a generar como esta especie de rinconcito de agua infinita. Que no me gusta. No me gusta. De hecho a lo mejor si intento bajarme a otro bloque. A lo mejor sí. A lo mejor así sí. No lo sé. Por lo menos ahí ya veo un poquito más de corriente. No lo sé. Vamos a dejarlo así. Y a ver qué ocurre. Si funciona bien. Yo me voy a ir a dormir. Y en el próximo vídeo os cuento. A ver qué tal funciona. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.